La verdad que fue una semanita intensa, pero agradecidos de poder laburar, de poder seguir hablando, de siempre conformar una estrategia que nos permita llegar a buen entendimiento, ir dando pasos, serán unos más largos, otros más cortos, pero sepan que el diálogo es un altar, que siempre va a estar y que lo vamos a ir estirando de la cuerda hasta donde podamos para llegar a lo mejor que podamos dar nosotros y a lo mejor que sea para todos ustedes laburando. Así que dentro del marco de las diferentes situaciones, agradecidos de poder sentarnos a hablar, que ya es más que importante en estas épocas, y que sigamos construyendo por el bien del municipio. Hoy martes hemos procedido a la firma del acta acuerdo del Ejecutivo Municipal y los representantes de los trabajadores, en la cual quedó formalizado el acuerdo al que se había arribado la semana pasada, quedando establecidos los puntos de la radicación salarial y todos los puntos sobre los cuales se va a empezar a trabajar a partir de ahora, vinculados al funcionamiento del municipio y la participación de los empleados en el mismo. Se firmó exactamente lo que se había previsto originalmente, demoró un tiempo estos días en firmar para poder consensuar los puntos acordados y dejarlos documentados, pero fue exactamente al acuerdo que se había arribado el jueves de la semana pasada. Creo que parte de los representantes de los trabajadores, así como del Ejecutivo Municipal, hay conformidad respecto al acuerdo porque se empiezan a trabajar, por una parte se empiezan a trabajar puntos que nunca habían estado considerados respecto a la relación empleado y municipio, y por otra parte los trabajadores accedieron a una radicación salarial que teniendo en cuenta el costo de vida mejora su situación. Esta negociación significa que se han acordado, se da por su lado las mejoras salariales del año 2012 y a partir de octubre nos ponemos a trabajar para el año 2013. Estimo en la próxima JAKAT ya se van a empezar a trabajar los puntos propuestos por el municipio que tienen que ver con las tareas y las responsabilidades de determinadas funciones municipales, los turnos rotativos, las semanas no calendarios y otra serie de puntos que hacen el mejor funcionamiento del municipio. Siempre se ha trabajado en esquemas que consideren la situación del empleado, pero que vayan corrigiendo situaciones de la composición salarial. En el caso del acuerdo de marzo fue readecuar los básicos a la ordenanza que regula los salarios de las categorías. En este caso es empezar a generar condiciones de responsabilidades y de horarios del personal. Y siempre ha sido en un marco de entendimiento. Desde el Ejecutivo Municipal nos hemos presentado a todas las mesas salariales que nos han convocado, nos hemos presentado en las asambleas de todos los trabajadores poniendo la palabra del Ejecutivo en las reuniones. Yo creo que ha sido un proceso de madurez y de entendimiento que nos ha permitido arribar al acuerdo que hemos arribado.